Tres preseas de oro en los 100 metros planos, 200 y 400, con récord nacional en los 100, sirvieron para que el sinfoguero Israel Pino Ferrer se convirtiera en campeón nacional en las competencias nacionales escolares para atletas y capacitados de 2023. De vuelta a los entrenamientos en el nuevo año, Pino Ferrer, junto a su preparador, aprovecha en cada jornada al máximo con pretensiones de en 2024 preservar el color de sus preseas y mejorar los tiempos en los eventos que compite. En tal sentido, atleta y entrenador dieron sus consideraciones. Hubo escolar el pasado, gané media de oro en los 100, 200 y 400, y un récord nacional en los 100 metros. Este año me estoy preparando para mantener la preseas de hora y mejorar el tiempo. Estamos haciendo un trabajo bastante bueno, nos estamos basando en el trabajo de aerobio y anaerobio y en la parte de la resistencia, hemos dicho a la gracia, ya que el muchachillo se está preparando bastante. Y ha tomado mucho interés. Israel y su entrenador rompiendo las barreras de la discapacidad de sordo e hipoacústico consolidan en cada jornada de entrenamiento los objetivos de trabajo y es que los deseos del talentoso atleta sin fuego de continuar cosechando éxitos en la velocidad convierten al atleta y el técnico en un binomio de padres e hijos que solo con una mirada se cumplen los propósitos. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.